Estoy en el rincón de los compás oyendo una canción que yo pedí me están sirviendo herida mi tequila yo voy pensamiento rumbo a ti yo sé que tu recuerdo es mi desgracia y vengo aquí nomás a recordar que amargas son las cosas que nos pasan cuando hay una mujer que paga más quiero llegar a los compás existiendo su tequila y existiendo su canción y no saben esta vida la traición tan conocida que nos deja un mal amor me están sirviendo ya la del estribo ahorita yo no sé si tengo fe ahorita solamente ya la del estribo que toquen otra vez que se encuentre y no sé si tengo fe 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 ¿Quién no sabe en esta vida la traición tan conocida que nos deja un mal amor? Me están sirviendo ya la destino, ahorita yo no sé si tengo fe, ahorita solamente ya les pido que toque y no traje la que se puede. ¡Gracias!